Para celebrar el Día Nacional del Ministerio Público, la Fiscalía General de Coahuila anunció que el próximo domingo 27 de octubre se realizará una carrera atlética en Torrión con tres categorías, 1K, 3K y 5K. El fiscal Gerardo Márquez Guevara expresó que el objetivo es generar espacios de convivencia familiar y un acercamiento con la sociedad. Es ese acercamiento con la sociedad. Yo al presentar el proyecto de trabajo para concursar por la titularidad de la Fiscalía General del Estado, me propuse precisamente aperturar estas líneas con la sociedad, generar una estrecha vinculación, recuperar la confianza que, bueno, de algún modo se ha perdido en las instituciones públicas. Y esta es una de las fórmulas que nos permiten acercarnos con la sociedad. No se trata tampoco de perder de vista nuestro trabajo para que pareciera que nos andamos divirtiendo. Hay que recordar que también este esparcimiento forma parte de lo que el ser humano necesita y además reunirse conjuntamente con sus familias, eso es la parte más importante. Detalló que la segunda edición de la carrera atlética a día del Ministerio Público se efectuará primeramente en Saltillo el 13 de octubre, posteriormente en Torreón el 27 del mismo mes, mientras los días 3 y 24 de noviembre se realizarán en Monclova y Piedra Negra respectivamente, estimando una participación de 2.500 corredores. Márquez Guevara adelantó que él participará en las cuatro carreras en la categoría 5K. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.